Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Nuestros 8 cursos de trading, trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, elaborar tu diario de trading, estrategias de Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias sin traería solamente por 99 euros durante todo el año 2023. Todo 2023 solo por 99 euros. Acceso a todos los cursos y una hora de coaching gratis. Validez 2023. Si estás interesado nos escribes al email del canal tallardeinversión.com tus nombres, tus datos de contacto para darte de alta. Y luego cuando finalice 2023 lo podrás renovar todo 2024 solamente por 199 euros. Esta es nuestra promoción. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos a Mileia, que se parece a Nino Bravo, ¿no es verdad? La verdad es que el pelo este que tiene, el pelazo este, nos encanta. El destino de Bitcoin si el Milley llega a la presidencia. Milley es un candidato ultraderechista, os lo dicen. Aquí lo de los ultraderecha e izquierda cada vez me parto más el culo. A ver qué pone en el programa y a ver qué va a hacer. Bueno, Bitcoin, Argentina y el señor Milley. Hay quienes consideran que una eventual victoria del señor Milley, Nino Bravo, en las elecciones presidenciales de Argentina, que serán, ha ganado la primera ronda con el 33%, va a la ronda definitiva, puede ser beneficioso. ¿Vale? Dice, maximalistas de Bitcoin afirman que Bitcoin no depende de Mileis, ni de Bukeles, ni de nadie para funcionar. Entonces, totalmente de acuerdo. Pero siempre es mejor tener amigos que enemigos, eso está claro, ¿vale? El gobierno de Milley busca dolarizar la economía argentina. Hombre, desde luego, mejor que el peso, sí que es. Peor que Bitcoin, también. La victoria del economista liberal Javier Milley, en las primarias de Argentina, generó un auténtico terremoto en la comunidad Bitcoin del país. Porque, claro, y en todas las comunidades. Porque ese candidato simpatiza con la tecnología y los fundamentos de Bitcoin. En Twitter, nosotros lo vamos a llamar Twitter, no es la suya que la gente lo llame X. Los usuarios de Bitcoin y criptomonedas debatieron sobre el incierto futuro de los activos en Argentina. Y quienes apuntan que la llegada de Milley a la Casa Rosada puede ser beneficiosa para el ecosistema. Pues seguramente sí. Hay tuiteros que celebraron la victoria de Milley en las primarias. previas a las elecciones generales, una eventual presidencia de Milley sería muy beneficiosa para Bitcoin. Es tener otro estado declarando a Bitcoin como moneda de curso legal. Y con Milley esto puede pasar. Oye, pues está bien. Si lo declaran Bitcoin como moneda de curso legal, hombre, El Salvador es relevante, es la primera. Pero Argentina es un big player. Sí, o sea, Argentina es una gran nación prese a que todos los políticos, economistas y bancos centrales argentinos se empeñan en que no. ¿Sabes? Pero, joder, es que tiene todo. Nosotros siempre hemos dicho que España, que se supone que conquistó igual que Portugal, Latinoamérica, Iberoamérica y demás, es que son los países más ricos del mundo. Con diferencia, además. O sea, África sí tiene y tiene. Vale, pero es que América Latina tiene para aburrir. ¿Aburrir? Podría darte comer a todo el mundo. De México a cabo de... Acabo de horno. O sea, creo que está abajo. ¿Vale? A la Antártida. Todo eso vale para darle comer a todo el mundo. Y, bueno, a pesar de los políticos, las cosas hasta medio funcionan. Mi ley no ha declarado la intención de bitcoinizar la economía, lo que sucedió con Bukele en El Salvador, pero ha hablado de eliminar el Banco Central e implementar una dolarización. Eso es bueno. Porque es que el Banco Central no merece la pena. ¿Vale? Si se quiere que el activo digital tenga éxito, es necesario que el capital de las instituciones entre y por eso es necesario que el Estado a favor. Esto es totalmente de acuerdo. O sea, para que el bitcoin se extienda dentro de una sociedad, las empresas y el Estado tienen que aceptarlo. Si no, pues no se va a extender. Ahora, que a lo mejor lo preferimos. Oye, a menos somos, a más tocamos. También es cierto. O seguiremos siendo un activo especulativo con una volatilidad tan alta que hace que la gente se eche para atrás a la hora de hacerse o servir como medio de pago. Eso es una gilipollez. El bitcoin nunca va a ser medio de pago directo. La capa de bitcoin, la blockchain de bitcoin. Puede que la capa 3, que está por encima de la blockchain de bitcoin, sí. ¿Vale? O sea que... Y es necesario que, para que se utilice, es necesario que estén las empresas y el gobierno de acuerdo. Y dicho lo cual, no va a aumentar la volatilidad porque va a subir tanto que va a ser flipante. ¿Vale? Pero bueno, no sé. A ver, es que ir contra las instituciones establecidas es un poco absurdo. O sea, porque lo que puedes hacer es unirte a ellas y cambiarlas desde dentro, pero nunca desde fuera. Las instituciones entrarán como entrarán en la máquina de vapor, el internet y todos los avances tecnológicos. Todo llegará. BTC Cataluña. Creo que no es bueno que ningún estado adopte bitcoin. Cuanto más legal, mejor. Querrá decir que se está haciendo bien. La gracia de bitcoin es que no necesita permiso, no necesita ninguna ley. Es una gilipollez. Vamos a ver. Hola, buenos días. ¿Cómo me quiere usted pagar? Mira, lo voy a pagar en aceitunas negras del Tíbet. Perfecto. Si yo cojo, tengo un sitio donde cambio las aceitunas negras del Tíbet por bitcoin, por dólares, por euros o por churros del rastro. ¿Vale? Pues ya está. Es decir, como medio de pago, además al final será sin premisa y más cerca. La cuenta de entusiastas de bitcoin en Cataluña hace referencia a Nayib Bukele. Pues muy bien. El primer país del mundo que es darle curso legal a bitcoin. Que no hace falta que le des curso legal, pero que si le apoyas legalmente, mejor. A ver, pero esto es lógico. O sea, al principio, todos los proyectos surgen, digamos, en los entusiastas, frikis y demás. Y luego llega un momento que se institucionaliza. ¿Se pierde el espíritu inicial? Pues claro. El avión de cuando surge y cuando lo empiezan a usar los primeros pioneros son los más locos. Ya han pasado X años y ya tienes compañías aéreas. Oye, ya se ha quitado el glamour, claro. Evidentemente el glamour de que alguien se perdiera en medio del Atlántico y se cayera su avión y me trata de saber dónde. Que lo suyo es que no tenga glamour. Las cosas tienen glamour al principio y luego ya no tiene. Es así. ¿Vale? Bitcoin tiene cabida en una Argentina liberal. Bitcoin tiene cabida en cualquier sitio. Entre los debates en redes sociales sobre la victoria del señor Javier Milei hay entusiastas que aseguran que Bitcoin tiene cabida en una Argentina liderada por el liberalismo. A ver, es que mejor que lo que hay vale cualquier cosa. Dice, Milei habla de dolarizar la economía argentina porque es la moneda de refugio desde siempre de la gente. Es un primer paso. Pero él ha hablado del libre intercambio de activos, es decir, abiertos a monedas fiat, activos commodities y criptomonedas. Liberar el mercado y ganancia para todos. O sea, que si alguien quiere usar dólares, euros, euros, yuanes, yuanes, reales, reales, Bitcoin, Bitcoin, Ethereum, Ethereum, perfecto. Dice, otra cosa es que es darle curso legal a Bitcoin como en El Salvador. Pues sí. Pero el solo hecho de que se levante el cepo de mercado nos haría en la vida mucho mejor a todos. Mientras nos mantenemos expectantes refugiados entre Bitcoin y Establecoin para ver lo que pasa. Bitcoin ya circula en Argentina, claro, Bitcoin circula en todos los lados. Bitcoin y el resto de criptoactivos ya circula ampliamente utilizados en el país sin la escogencia del candidato suponga ningún impervivimiento. Pues sí. Pero es mejor que no le pongan trabas. Argentina lidera con Brasil el listado de países de América Latina en donde más se usan y adoptan criptomonedas. El puesto 13 del ranking global. Muy bien. Dice, tales muestras de creciente adopción se deben en gran parte al impulso otorgado por la crisis económica y a la alta inflación. O sea, evidentemente, donde hay problemas pues se buscan soluciones. Llámame loco. Entonces, si no tienes problemas o aparentemente no tienes problemas pues no buscas soluciones. pero aquí sí. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que está claro es que alguien que liberalice y que elimine el banco central de su país, aunque no sé yo si es mejor dejarlo en manos de otros, pero si lo deja abierto en el sentido de que se puedan utilizar todo tipo de activos, pues está bastante bien porque tú pones tu precio en, por ejemplo, dólares y luego te pueden pagar en euros, en bitcoins, etcétera, y luego ya tú te conviertes internamente el dinero al dinero que quieras. Bastante interesante, pero vamos, el Nino Bramo. Luego tenemos otra candidata de este partido, argentina se hará para eso para el bitcoin, candidata a diputada por la libertad de danza. ¿Vale? Pues, Mondino es una candidata a diputada nacional, es representación de la ciudad de Buenos Aires. ¿Vale? Aquí tenemos Sally Mayweather, popular comunicador bitcoin con casi 200.000 seguidores en Twitter, que se jodan, el 14 de agosto publicó un fragmento de una entrevista en vídeo con la periodista Diario Carín, le hizo al candidato Javier Milei. En esta entrevista se le preguntó sobre las... Se expresaba de forma favorable sobre bitcoin y dice bitcoin es la relación es la reacción natural frente a la estafa de los bancos centrales. Pues, efectivamente, eso es. Pues ahí está, tiene toda razón. Dice, lamentablemente amigos, el cártel no tendrá disidencia a este nivel y predigo que se aboteran su cadera política y si eso falla lo llevarán a un paseo por Dallas en un convertible. Eso está bien. ¿Qué decir? Hay que quitarse las caretas. O sea, dice, si este tío va a mi favor, pues perfecto, le tolero y si va a mi contra le pego dos tiros. Efectivamente, el diálogo está sobrevalorado. No, es que hay que dialogar. A nadie le gusta dialogar, a todo el mundo le gusta imponer su criterio. Y el que dialoga al cabo de tres minutos se da cuenta de que el diálogo es absurdo. Con lo cual, pues seguramente o bien le boicotean o bien le pegan dos tiros. Nosotros estamos por lo de que le pegaran dos tiros que queda mucho más chulo y luego sale alguien quejándose de la inseguridad. Me parto el culo. No te engañes, si te quieren pegar dos tiros te lo pegan en cualquier país del mundo. O sea, olvídate. El cartel, el bizco, lo que pasa es que sabes que en un sitio de estos es el más probable que te lo pegue, con lo cual tú vas protegido si vas a salir por la calle en medio de, por ejemplo, Luxemburgo, pues no lo piensas, pero te lo van a pegar igual. El bizco es el cartel, al decir el cartel, el bizco puede referirse a la clase política tradicional, los poderes establecidos, no permitirán que alguien que dice estar en contra de la casta política, no solo la casta política, la casta de los bancos centrales en realidad, llega al poder. En referencia a Dallas en un convertible se refiere a los asesinatos de JFK, hombre, hay que ser, se los hemos pillado todos, ¿eh? La implicación es que podrían intentar dañar a Millet de alguna manera si no pueden sabotear su carrera. Qué fino ha sido este hombre, dañar a Millet de alguna manera, volándole la cabeza, pero vamos, pero de buen rollo, ¿eh? Y se recibió decenas de respuestas, una es de Diana Mondino, candidata a diputada del partido de Millet, ¿vale? La respuesta de Mondino consiguió en dos oraciones, es, ya lo intentaron, pero su cabello actúa como un casco a prueba de balas, luego que dispararon y a Farah, me parece que falló, y Argentina, pronto, será un paraíso para el Bitcoin, pues esto nos alegra, ¿vale? Esto nos alegra, y la verdad es que el hombre tiene una pinta, que qué pinta tiene, por Dios. La candidata no dio más explicaciones de cómo se convertiría en un paraíso para el Bitcoin, hombre, pues coges las leyes de El Salvador, las copias, ya está, además está en castellano, tampoco hay que complicarse mucho la vida, ¿vale? En varias ocasiones Millet se ha pronunciado de modo positivo sobre la moneda digital, pero tienes razón, o sea, es lógico que lo permitas y además permitas el dólar, que es la que todo el mundo usa, si es que, no hay que complicarse, tienen que convivir todo, es imperativo que los gobiernos se mantengan al margen de Bitcoin y otras criptomonedas. La verdadera belleza de estas tecnologías reside en su descentralización y autonomía. Cualquier intento de imponer regulaciones solo servirá para restringir su potencial. Pues totalmente, ¿de acuerdo? ¿Vale? La señora Diana Mondino es una economista argentina que se ha destacado en el momento académico y financiero. Ha desempeñado profesora y ha sido integrante de directorios de empresas. Muy bien. ¿Vale? Se pronunció acerca de Bitcoin y criptomonedas. Debemos legalizar el uso de criptomonedas. En el contexto de la guerra ruso-ucariana ha resaltado la utilidad de Bitcoin como medio de intercambio y medio de pago. Bueno, intercambio de valor y medio de pago, exactamente. Transnacional, totalmente. Y aquí estaría cuando salió el tuit cuando estaba a 44.000. Pues nada, si dejan, si lo dejan que se use y no tengan los huevos, al final todo tendrá su hueco. ¿Qué pasa? Que los otros, el que tiene la moneda a peso argentino es el Banco Central, no lo va a dejar. ¿Por qué? Porque al final pierden su trabajo. ¿Vale? Pierden su trabajo. Entonces, claro, es muy... O sea, a ver, es que es muy jodido. Que yo entiendo que hay que, mira, hay que liberar las cosas y tal. Pero claro, liberal está guay, pero si tú estás en el área que se libera, tú ya sabes que la libera... Cuando se liberaliza un área, eso significa que los que están van a perder poder y los que están se cabrean. Entonces, bueno, pues hay que liberalizarlo poco a poco y, digamos, sustituyendo modelo antiguo por modelo nuevo, pero poco a poco para que estos no te peguen un viaje por Dallas en un convertible. Qué bueno. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo. Un abrazo.